Para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo. A raíz de su polémica separación tras haberle dado el anillo a Carmen Villalobos, el actor por fin dejó saber lo que todo el mundo se preguntaba. ¿Hubo infidelidad? ¿La engañó con una amiga? Estas preguntas se respondieron en el programa Buen Día Colombia, donde Sebastián Caicedo no se guardó nada. Fue así como empezó, ¿en qué momento inició el quiebra en su relación? Voy a decir algo que nunca he dicho en televisión ni en mis redes sociales. Dios lo puso en el corazón en este momento y lo quiero decir. Mi relación anterior no era mala, al contrario, fue una relación hermosa. Carmen fue una mujer maravillosa, una mujer que merece todo lo mejor en el mundo. Profesionalmente es maravillosa, pero voy a decir que faltó en esta relación. Faltó a Dios en la mitad por más que fuéramos a misa. Según el actor, los problemas pequeñitos fueron creciendo como una bola de nieve que al final no tuvo retorno. En ese momento ambos se miraron las caras y ya no supieron cómo rescatar su relación. Como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que imprime su felicidad. Por otro lado, Sebastián también tocó temas importantes como los rumores de infidelidad y que incluso era gay. Yo llevé el agua sucia si hubiera pasado algo de lo que me señalaban. Digamos la infidelidad lo primero que la gente habla, pero si hubiera sido por eso, se hubiera dicho. Realmente yo no podía tomarme una foto con nadie y como no encontraba nada, alguien en Estados Unidos dijo que yo era gay. Además reveló cómo la crisis de su separación lo llevó a refugiarse en su pinca, ganar 14 kilos y tener pensamientos locos. Incluso llegando a considerar en retirarse de la actuación para siempre. Hoy Sebastián busca una relación significativa con Juliana Díez, a quien atribuye como su apoyo tanto en la vida como en sus emprendimientos. Mi tía me estaba buscando y yo la estaba buscando. ¿Quién nos presentó? Nos presentó Dios y era un propósito. Pero lo que levantó aún más la polémica fueron estas palabras de Sebas dejando entrevir que pudo ser una indirecta para Carmen Villalobos. Quiero caminar con Dios, tener una bonita relación y cuando haya diferencias, en lugar de buscar ayuda en el exterior, viene Dios y te da las indicaciones correctas. Finalizó. Y los internautas no tardaron en reaccionar, criticando que el actor salga a decir que Diosito faltó en su relación y vaya que se lo comieron vivo. Ja, ja, ja. Se escuda en Dios para no tener los güe de decir que le engañó. Y no la había engañado con su amiga, ¿dónde quedó Diosito en ese momento? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo agucharon a Yaritzi y su esencia en el Festival ARRE 2023. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.